Al parecer de manera irregular dos hermanos que presuntamente debían estar pagando una condena en la cárcel del municipio de Viges se encontraban libres en las calles de la ciudad gozando de un permiso otorgado por el director del centro penitenciario. Unidades de la policía metropolitana los capturaron en Cali e iniciaron las investigaciones para aclarar el caso. Estas dos personas son dos hermanos Feliz Danilo y Wilson Efraín López Guerrero sindicados a 15 años por el delito de homicidio. Estas dos personas fueron capturadas en el momento en que regresaban a la cárcel de un permiso otorgado por el director de la cárcel. También se está investigando la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que fue asesinado el pasado mes de enero en un centro comercial de Cali y quien debía estar recluido en la cárcel de Viges. En el mes de enero una persona es asesinada en un centro comercial al sur de la ciudad. Al verificar de quién se trata esta persona estaba sindicada, condenada mejor por un delito y debería estar purgando esa condena en la cárcel del municipio de Viges. Es así como los miembros de policía judicial asocian y cruzan la información y se establece que debería estar dentro del centro de reclusión y no en el centro comercial donde fue asesinado. Según informaciones, los capturados indicados por el delito de homicidio y porte ilegal de armas habrían salido del país en varias ocasiones.